¿Qué hola, YouTube? Bueno, Carlos Eduardo Espina, el primer video en el que lo veo criticando el comportamiento de un inmigrante dentro de los Estados Unidos. El tipo está aprendiendo, le ha costado, es un chamaquito, está aprendiendo, está creciendo, la verdad está madurando desde mi punto de vista, y por primera vez lo veo que está criticando a un inmigrante. Vamos a ver cuál es la crítica de Carlos Eduardo Espina a este inmigrante que realmente creo que se la merece, ¿no? No, obviamente. Vamos a ver. Yo digo que aquí no hay nada, que en Estados Unidos no hay nada, que aquí lo que hay es mucho frío y que no he conseguido trabajo en cuatro meses que tengo en este estado, no significa que no he conseguido cualquier trabajo. Fíjate que te lo aclara, no significa que no he conseguido cualquier trabajo, ¿eh? Porque hay tremendo frío en este estado. Y una cosa que les voy a decir, en los estados del norte hay trabajo así, Apululu, 17, 20, 22 pesos la hora. Y te lo digo porque viví ahí. Prácticamente dos años en Aigua viví. Abajo de mi casa vivía un dominicano. Y ese dominicano estaba trabajando en una fábrica donde llegó a estar cobrando 22 pesos la hora. Se compró un Mercedes Benz, hermoso ese dominicano. Hermosísimo. Mi hermano vivía ahí en Aigua también, cerquita de mi casa. Él y la esposa estaban ganando, creo que era entre 18 y 20 pesos la hora. Pero ahora no recuerdo exactamente. En una fábrica, ¿sí? En una fábrica. Pero bueno, vamos a ver los trabajos que quiere este latino en los Estados Unidos. Porque ojo, 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 que no salimos de Latinoamérica a hacer cualquier trabajo en Estados Unidos, ¿eh? No salimos de Latinoamérica a hacer cualquier trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver qué trabajos son los que le está dispuesto. Es que los trabajos que yo sé hacer no aparecen. Por ejemplo, ¿qué yo sé hacer? Yo soy periodista, yo soy locutor, yo soy DJ, yo soy bachiller en Social Work. Ok, él tiene trabajo de ciencias sociales, que esto siempre le digo. No estudia en ciencias sociales si eres latinoamericano. Estudia programación, estudia cosas de futuro, hermano. No estudia estas cosas. Pero bueno, yo soy locutor. Yo no soy inglés ni un carajo, pero yo soy locutor. Y a mí, aquí, en el norte del país, donde todo el mundo habla inglés, a mí me tienen que dar un trabajo de locutor en español. Pues si no, esto no... ¿Para qué yo vine a Estados Unidos? Yo vine a Estados Unidos para que me pongan todo en el plato, el plato, comida y en la cara. Para eso yo vine aquí. Si no, ¿para qué vine a Estados Unidos? Bueno, yo soy locutor, dice el tipo. Yo soy DJ. Si a mí no me consigues un trabajo de DJ, a mí me tienes que... Y dame el dinero para comprarme todo lo que llevo un trabajo de DJ. Porque el DJ tiene que tener un montón de recursos. Bueno, a mí dame todos los miles de dólares que cuestan todo, 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 todas las herramientas que se necesitan para ser DJ. A mí dame todo eso. Si no, yo no te voy a trabajar. Mira la cara, los ojos de Carlos Eduardo Espina. ¿Qué él te pone? ¿Qué arrogancia? Esto no es arrogancia, Carlos Eduardo Espina. Así vienen pensando muchísimos inmigrantes a los Estados Unidos. Que se piensan que vienen a Estados Unidos para que le regalen el dinero. Desgraciadamente es así. Y estos son los que he criticado y los que hemos criticado muchísimos republicanos durante mucho tiempo. Estados Unidos no se puede sostener regalándole dinero a los inmigrantes. No puede ser que el inmigrante de Estados Unidos piense que hay que regalarle dinero. No puede ser, hermano. No. Eso es como la casita de Hansel y Reuters. Los caramelos, las chucherías y los dulces a Hansel y Reuters no se los daban de gratis. Los engord... La bruja los está engordando para comérselo. Y el socialismo, sea en Estados Unidos, sea donde sea, eso es lo que hace decirte, toma, toma, mira, yo te regalo, yo te regalo para que después los botes y clavarte por detrás. Pero si ya lo hemos vivido en todos nuestros países, ¿por qué queremos lo mismo en Estados Unidos? Vamos a seguir. Ahora, si el trabajo de construcción, cosas así, eso lo hace cualquiera. Pero yo soy un profesional. Yo no voy a venir aquí a trabajar, a hacer lo que hace cualquier gente, cualquier loco viejo. Yo soy un profesional. O sea, los demás inmigrantes son locos viejos. Yo que soy graduado de informática, ¿tú te imaginas que yo me ponga en esta tesitura? No, yo soy un profesional cuando llegué a Uruguay. Yo soy un profesional. A mí Uruguay me tiene que dar un trabajo de informático. En Estados Unidos lo mismo. A mí hay que darme un trabajo de informático. Tú estás loco, hermano. Aquí hay que trabajar en Walmart. Aquí hay que trabajar en cocina y restaurante. Aquí hay que trabajar en la construcción. Aquí hay que trabajar en la fábrica. Aquí hay que trabajar donde te toque, macho. Porque es que cualquiera aquí trabajando en la construcción y trabajando en la cocina de un restaurante gana más que un profesional en Latinoamérica. Y si no te gusta, brother, yo soy de los que estoy de acuerdo por darle una pata por culo a toda esta gente y que caigan en su país de cabeza. Porque esta gente son los que están pudriendo este país. Este tipo de personas están pudriendo los Estados Unidos. Te guste o no, te parezca que soy un antimigrante, te parezca que soy... No, es que este país te abre las puertas, pero usted tiene que llegar y si tiene que limpiar baño, a limpiar baño, hermano, si tiene que limpiar piso, a limpiar piso, si tiene que limpiar cartero, a limpiar cartero, hermano, si yo lo he hecho y no me he muerto, aquí estoy, aquí estoy, no pasa nada. Si tiene que trabajar en la construcción, es un trabajo tan digno como cualquier otro. ¿Por qué? Porque vas a despreciar a los demás así. Cualquier loco viejo, dice. Loco viejo tú, que te dice locutor y no te has cuidado ni la dentadura, hermano. No me jodas, bro, eh. Bueno, vamos a ir. Vamos a ver qué más dice él. Y tengo que trabajar en mi área, como profesional, porque para yo trabajar construcción en este país, me quedo en el mío, siendo un profesional. Ustedes no quedan... Bueno, quédate en el tuyo, vete para casa el carajo. Quédate en el tuyo. Si tú eres de Venezuela, vete para Venezuela. Quédate en el tuyo siendo un profesional. Si no te cuadras, quédate en tu país, a que no vas a virar. A que no vas a virar. Porque con las regalías en este país vives mejor que siendo un profesional en el tuyo. A que no viras. A que este tipo no vira. Bueno, vamos a ver lo que dice Carlos Eduardo, que yo creo que ha madurado bastante. Diosito, es que no puedo entender la arrogancia de algunas personas. Esto no es arrogancia, Carlos Eduardo. Esto es comodidad. Esto es lo que personas como tú le han hecho creer a muchísimos inmigrantes, que es llegar a Estados Unidos y merecérselo todo. Esto no es arrogancia. Esto es crear una falancia de un sueño. Ustedes han creado la falacia de que es llegar a Estados Unidos y los dólares salen por la tubería porque Estados Unidos tiene dinero para atender a todos los inmigrantes que entran y no es verdad, Carlos Eduardo. No es arrogancia. Es simplemente que a ellos se les vendió una moto que no existe. Ustedes lo han estafado a este tipo de inmigrantes. Vamos a seguir. No, mi gente, esto ya parece una burla, un chiste, una locura total. O sea, ¿cómo vas a venir a Estados Unidos de inmigrante y esperar trabajar en un hospital o en una universidad en tus primeros meses aquí? El que viene aquí a Estados Unidos es por un mejor futuro y va a ser lo posible para lograr eso, sin importar qué trabajo tenga que hacer. Porque seas o no profesional en tu país, aquí en Estados Unidos empiezas de cero. Ahí está, Carlos Eduardo. Entonces, por lo que tenemos que luchar, primero es por no vender la moto que tú estás vendiendo, de que en Estados Unidos hay que ayudar a todos los inmigrantes que lleguen. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que seleccionar quiénes son los que entran. Es obligado a hacer una selección de quiénes son los que entran. No pueden entrar todos así. Por la libre vamos a tratar de luchar por una reforma migratoria donde el inmigrante, en cuanto entre y logre tener un permiso de trabajo donde la burocracia no sea tan grande y que pueda trabajar al toque para que no sea un peso para la sociedad y para que los demás que vivimos en Estados Unidos no lo veamos precisamente como una carga a cualquier inmigrante, por esas cosas que tenemos que luchar, Carlos Eduardo. Y espero que sigas madurando tu pensamiento político en este sentido. Vamos a dejarlo que sí. Y si quieres andar rascándote las pelotas y no trabajar, pues eso ya es cosa tuya. No, no, no. Ya es cosa tuya, no. Si quieres arrascarte las pelotas y no trabajar, te vas de Estados Unidos. Porque no podemos mantener a personas que no quieran trabajar, Carlos Eduardo. Ningún país que recibe tanta inmigración como Estados Unidos puede aguantar millones de personas entrando que no quieren trabajar. Si esta es la mentalidad nada más del 50% de los inmigrantes que entran a Estados Unidos, Estados Unidos se destruye. ¿Quién los mantiene? Y estas son gente que van a delinquir luego, Carlos Eduardo. Entonces no, madura tu pensamiento político, hermano. Ya empezaste, ya diste el primer pasito, pero tienes que madurar tu pensamiento político. No te vayas quejando de que no hay oportunidades aquí porque sí las hay y de sobra. Claro que las hay. Pleno empleo. Y en donde quiera que tú vas hay carteles de hiding, hiding, hiding. O sea, contratando, contratando, contratando. Qué bueno, Carlos Eduardo, que tú reconoces que en Estados Unidos hay trabajo todavía. Hay trabajo como loco, pero que hay que trabajar, hermano. Y que el inmigrante tiene que trabajar en donde sea. Y no verse estigmatizado por esas cosas. No por el... Ay, no, es que el inmigrante nada más sirve para trabajar en el campo y limpiar el piso. Si es lo que hay, es lo que hay, hermano. Si es lo que hay, es lo que hay. Vamos a seguir. Porque yo te aseguro que no importa cuánta educación tú crees que tengas. No aguantas ni un día trabajando en la construcción o cualquier otro trabajo que tú estás... Si lo aguantas, si lo aguantas. La gente se acostumbra, Carlos Eduardo. Si lo aguantas. Si lo aguantas, si lo aguantas. La gente lo aguanta. Estás denigrando. Así que bájale dos rayitas y báñate de humildad. Porque tu actitud da vergüenza. Y de esa manera no vas a lograr nada en este país. Yo creo que no es el hecho de que le falte humildad. No es el hecho... Es que si te vendieron la moto de que cuando tú llegues a Estados Unidos, tú vas a poder dedicarte a lo que sea. Y te van a mantener mientras tanto, mientras tú no consigas ese trabajo. Claro que tú llegas y crees que todo es posible. Dices, no, yo no trabajo. Que me mantengan hasta que, bueno, hasta que me saque un trabajo en esto. Y yo a aprender inglés. No, hombre, no. Yo a trabajar en la construcción. No, hombre, no. No, hombre, no. Entonces, claro, ustedes les han vendido una moto. La reforma migratoria que tenemos que pedir es precisamente una reforma migratoria con muchísima, pero muchísima menos burocracia. Y una reforma migratoria con mayor selectividad. Es eso lo que tenemos que pedir Carlos Eduardo. Para ayudar a los inmigrantes realmente en este país. Así que, bueno, lo dejo por aquí. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao, chao, chao. 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 Chao.